¡Ay, campana! ¡Ven a ganar! Ya está en marcha de Sartingay, pero ahora comienza esta primera camela, premio Star Carina para productos o ganadores de una camela con una distancia de 1.609 metros, con una nueva partida únicamente el número 4. Veamos que todos los participantes tienen 200 metros para el mes contra de Sartingay. ¡Ven a ganar! ¡Ven a ganar! ¡Ven a ganar! En los primeros metros de la delantera, la hace Arauco. Segundo, la hace Villano, tercero, Iacundo. Con más de suerte de venta acá, Arauco va a se fundir ahora con el codo. Segundo, la hace siempre Villano, tercero, Iacundo. Me cae con el codo, sin valiente, siempre el 2, en siguiente camino. Segundo, más cerca, ahora la hace Luno Villano. Tercero siempre se mantiene, el número 3, Iacundo. Ya en derecho, opuesto, el 1 Villano va a ganar sobre el puntero, el número 2. Medio cuerpo de ventaja, ahora mantiene el 2 Arauco con el número 1 Villano. Ya el puntero, el número 2, ahora con los últimos 1.000 metros de carrera. Ahora, más que medio cuerpo de ventaja, Arauco Soler Villano, tercero, Iacundo. Va a ser, Iacundo. Va a ver buscar a la delantera ahora. Es el 2 por los palos y uno por afuera, cabeza a cabeza. Van a recorrer los últimos 700 metros de carrera. El 2 Arauco con los palos con pequeña ventaja, sobre el número 1 va a ingresar al último codo. Siempre viviendo el camino con un cuerpo, ahora la ventaja, el número 2 por el 1. Mita del codo, sin variante. Mantiene medio cuerpo de ventaja, el número 2 por el 1 que va a ganar sobre el puntero. Cabeza a cabeza, 1 y 2 va a necesitar para la sexta y media recorrer los últimos. 400 metros de carrera. El 2 por los palos, el 1 en su costado. Cabeza a cabeza, van a recorrer los últimos. 300 metros de carrera. Parado Villano, luchan por la punta. Últimos 200 metros de carrera. Se me tiró el canto de los niños. Últimos 200 metros de carrera. Pequeño ventaja por afuera, el número 1 sobre el 2. Últimos 100 metros. El 1 Villano, medio cuerpo de ventaja sobre el 2. Van a recorrer los últimos. 1, 2.